Pero creo que las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Si bien es cierto, bueno, Chile jugó con toda su gente. Igual aún así, nosotros con un equipo alterno creo que nos medimos de igual a igual. Y bueno, hubiese sido creo otra historia si hubiésemos estado todos mis jugadores completos. Igual, bueno, cuando lesionados y todo, hay que ponernos a pensar. Pero no vamos muy tranquilos. Un muchacho creo que ha hecho un buen trabajo hoy, así que bueno, chicas, pon a tranquilidad. ¿Esa fue la misma situación? Sí, definitivamente. Estamos muy contentos por la clasificación también. Pero bueno, y a ver, mira, Chile celebra y nosotros nos vamos con mucha tranquilidad porque se vio que hicimos un buen trabajo, a pesar de que no estuvimos todos, como voy a repetir. Y bueno, ahora tomar esto de los departos ya con mucha concentración porque queremos pasarlo. ¿Importa el rival? ¿Sacan cuentas? Ahora está jugando Uruguay, mañana se define también por el otro grupo. ¿Imagina ya quién puede ser el rival o da lo mismo? No, yo pienso que da lo mismo. Hay que tomarlo con mucha calma y bueno, que venga a afrontarlo con la mejor manera.